En las afueras de Culiacán, Sinaloa, se encuentra una casa abandonada con más de 30 años en total abandono. Hay muchas leyendas sobre este lugar, pero una de las más impactantes es que su tercer dueño fue nada más y nada menos que José Rodrigo Arechigagamboa, mejor conocido como el chino Antrax. Sin embargo, nunca pudo habitarla por el motivo que cayó preso. Hoy venimos a mostrarles esta enigmática casa con muchos años de abandono. Acompáñenme en esta exploración. Amigos, hoy nos encontramos en el Poblado de las Brisas, aquí en Culiacán, Sinaloa. Les vamos a mostrar esta hermosísima enigmática casa que se encuentra, como les repito, aquí en el Poblado de las Brisas. Esta casa tiene bastante historia, mi gente. Está muy espectacular. Ahorita en lo que es el recorrido, les voy a platicar un poco la historia de esta casa, de lo poco que se sabe de ella. El dato que tiene en abandono es aproximadamente tiene 30 años, esta casa que está en abandono. Se dice que fue habitada muy, muy poco tiempo, muy poco tiempo. Se desconocen los motivos. También de los dueños, se dice que ha tenido varios dueños este lugar. Y uno de ellos fue una persona icónica en Culiacán, muy interesante, quien fue el Chino Antrax. El Chino Antrax fue dueño de este lugar. Nos pasaron esa información de este lugar. Y quiero que vean esto. Nunca lo habitó él. Él nunca vivió en esta casa. Sí fue dueño de este lugar. Creo que fue el tercer dueño de esta casa. No sé cómo estará el rollo ahorita en esta casa legalmente, quién es el dueño, a quién le pertenezca. Pero sí se sabe que esta casa perteneció a Rodrigo Arechiga. Está confirmada esa información, confirmadísima. Les digo, nunca la habitó, nunca logró habitarla a nadie. Estuvo habitada cuando recién la construyeron, hace aproximadamente 30 años. Ahorita vamos a entrar a la casa para apreciar cómo luce por dentro. Vengan conmigo, acompáñenme, porque está interesante. Quédense a ver todo el video. Amigos, aquí nos encontramos por la parte de arriba. Quiero que vean estas tomas. Esto es lo que era la parte del balcón de aquí, del cuarto principal. Les digo, la casa lamentablemente nunca logró terminarse. Nunca logró terminarse la construcción esta, que le metieron bastante dinero, mi gente. Ahí se puede apreciar que iba a quedar muy espectacular. Esta era la parte del balcón de enfrente. No sé si en realidad ya sea una recámara. A lo mejor y sí la iban a cerrar aquí con sus ventanales. Pero, pero pues no lograron terminarla. Aquí, de aquí se alcanza a ver por la parte de arriba lo que era la cochera para varios carros. Tienen que ver que ha habido fácil, fácil. Le calculo yo unos cinco o seis carros bien acomodados. De este lado está otra habitación. Ahorita vamos a pasar para allá. Y aquí lo que les decía de esta habitación, que es la principal, ahí tiene el área para los tragaluz. Ahí están los dos tragaluz. Y ahora sí, pues vamos a pasar. La casa es de tres plantas. Ahorita vamos a entrar aquí para ver cómo luce por dentro esta casa. Aquí estamos en el recibidor del medio. La parte del medio. Está muy bonita. Estoy impresionado, la verdad, cómo luce por dentro. Después de tantos años esta casa, que empezaron a construirla, tiene detalles muy bonitos. Muy bonita. Esta es la escalera, les digo, la escalera que subió hacia la tercer planta. Esta casa es de tres plantas. Aquí hay algo muy bonito en este lugar. Quiero que vean, quiero que miren esto. Aquí está una cruz, una cruz, un diosito ahí dibujado con sus flores. Un dibujo muy, muy bonito. Aquí de este lado, a un lado donde está el, de donde está la escalera, está otra habitación, igual, con vista hacia la calle, con un pequeño balcón de este lado. Les digo, ahorita aquí los vecinos nos platicaron un poco la historia de este lugar. Dicen que esta casa, el tercer dueño fue Rodrigo Arechiga, apodado el chino Antrax. Esta casa, dicen que le gustó mucho, desde que la vio, incluso los vecinos, creo que les tocó verlo en algunas ocasiones cuando venía aquí a esta casa, que quería él habitarla, pero pues no, nunca pudo, pudo llegar a habitarla. Pero pues me imagino que si hubiera llegado a haber vivido aquí, le iba a dejar muy bonita porque he visitado algunas casas que tuvo él y la verdad que pues, de muy buen gusto. Aquí en este lado está otro pequeño cuarto, otro pequeño cuarto con su baño. ¿Saben qué? No es el cuarto. Aquí es el vestidor de esta recámara. Les digo, aquí está la recámara, una recámara grande, con vista hacia la calle. Y aquí pues está lo que es otra recámara. Y aquí vamos a pasar por esta ventana, por esta puerta, hacia la parte del patio trasero, por la parte de arriba. Aquí me platicaban los vecinos que en ocasiones llegan personas aquí a descansar, indigentes, esta es la parte del patio. Y aquí se puede ver, hay una hamaca, aquí hay algo de comida también, un mango, una hamaca, y algunas pertenencias, unas gorras. Les digo, ahí están los rastros de que aquí llega gente en ocasiones. Aquí está pues otra habitación, que se conecta junto con la escalera aquí también. Una habitación grande, muy muy grande. Aquí tiene igual con su baño completo, y su vestidor. Nos comentan que la casa ha tenido aproximadamente cinco dueños. Solo el primer dueño, el que la empezó a construir, es el que logró habitarla. Les digo, la verdad que es un desperdicio que una casa de esta magnitud se encuentre en abandono, porque vean nada más. Esto es solamente lo que les he mostrado, es la parte de arriba de esta casa. Imagínensela, ya terminada esta casa, cómo se vería. Vean el patio. Nos comentaban los vecinos que aquí en el patio tenía unas caballerizas, tenía unos tejabanes acá al fondo. Y ahí se ven, mira, dónde estaban los galerones, ahí ya no están, ya se cayeron. Pero nos decían que la información que nos dieron, que aquí tenían muchos caballos, guardaban caballos aquí. Y pues esto es lo que queda de esta hermosa casa. Me atrevo a decir que es una mansión, porque sí lo es. Mucha gente en otros videos me dicen que no son mansiones, pero por lo menos nosotros que vivimos aquí en Culiacán, Sinaloa, y una casa de esta magnitud, para mí sí lo es. Sí es una mansión. Y pues quiero que vean esta hermosa toma de todo el patio. Bueno, pues aquí queda una bola de carros. A él le gusta que quepan unos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, fácil, fácil y bien acomodados a gusto caben unos 20 carros. Si no es que más. Está muy, muy grande lo que es aquí el patio. Y aquí pues, aquí se alcanza a apreciar muy bien. Les repito, es un ranchito a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Y aquí como que, como que aquí no sé, no sé si haya sido una alberca o un aljibe. Yo le voy más a crear un aljibe aquí, como que aquí, como un tipo tinaco. Y aquí sí distribuía el agua para la casa. Vean, una ceiba, un árbol de ceiba. Ahí creció. Y ahorita pues vamos a bajar a la parte de abajo y vamos a dejar lo último, lo que es la parte de arriba donde está la cúpula. Vamos a dejarlo mejorcito para el final, para ver las tomas más bonitas al final del video. Igual mi gente, para invitarlos a todos a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar como Lalo Amador en todas las plataformas. Les repito, Lalo Amador, TikTok, Facebook, Instagram. Ahí para que me sigan, se suscriban, compartan, dejen su like, dejen sus comentarios qué lugar les gustaría que visitaran y pues a disfrutar de estas exploraciones que es lo que nos gusta a todos nosotros, los seguidores de mis redes. Que nos encanta el Urbex, la exploración. Este lugar, les repito, este lugar es nuevo para los amantes del Urbex, jamás nadie lo ha grabado. Es la primera vez que se explora este lugar, un lugar muy, muy interesante. Y pues vamos a continuar, aquí está la parte de abajo de la escalera que va, les repito, hacia la cúpula, hacia el tercer piso. vamos a bajar, a ver qué podemos encontrar acá en la primera planta. Vean lo que dice aquí el mensaje que tiene esta escalera, Dios bendiga este hogar. Dice, eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Todos tener un poco de paz en nuestros hogares, en nuestras casas. Y pues si algún día llegaron a terminar de construir esta casa, ojalá y así sea para los nuevos dueños. Uy, mucho murciélago, mucho, mucho murciélago. Aquí está la puerta principal, miren mi gente, si le empecé a grabar de allá de arriba fue porque entré por un lado, no pude entrar por la puerta principal, pero así es como lucen empezando el recorrido, esta es la puerta principal. Vean nada más las telarañas que tiene de tantos y tantos años en abandono este lugar. Vean, así luce lo que es la entrada principal. Es de puro cedro, la puerta es de puro cedro porque huele, me llegó el olor a madera buena. Es de puro cedro, ahí está la ventana viendo hacia la cochera. Aquí en la entrada principal pues está lo que es la sala, está un baño de ese lado. y aquí pues el área del comedor, este versión el área del comedor de este lado con su hoyo para el aire que así se usaba antes, ya no se usan ese tipo de aires de ventana, pero ahí están las muestras de ese lugar. Aquí tiene un baño, vamos a ver si podemos entrar porque está lleno de murciélagos, vean nada más cómo se encuentra el baño en qué condiciones. Aquí esta puerta vamos a ver si la podemos abrir, ya me cayó la noche, ya es bastante tarde aquí en Culiacán, no, no la puedo abrir, está cerrada en la puerta, aquí está la subida a la ventana principal, perdón, la escalera principal, la parte de abajo, y aquí pues está lo que sería esta parte, es como un desayunador, un pequeño comedor iba aquí, vean mi gente, hay huellas, aquí han dado personas, me llamó la atención esta huella, miren, una huella de alguien descalzo, alguien anduvo descalzo en esta casa, ahí se alcanza a apreciar las huellas, quién sabe qué andaría siendo una persona descalza en este lugar, hay muchas huellas también con tenis, pero me llama la atención esa huella que está, la persona que entró aquí entró descalza, quién sabe qué andaría siendo aquí una persona, vean lo que se encuentra aquí también, residuos de cigarros, algunos residuos también de sustancias ilícitas, esas estupefacientes, y aquí pues está la salida a la puerta, pero quiero que vean chapas de seguridad, chapas muy muy bien reforzadas que pues por este lado no voy a poder salir, porque están muy muy bien cerradas, tienen llave, y esto es lo que era la cocina, esa es la parte de la cocina, muy grande también, y aquí se siente una vibra medio pesada mi gente aquí en esta casa, no sé, le repito, la información que me dieron fue que que aquí en realidad no la habitaron mucho tiempo, solo la habitaron una vez, pero, si se siente una vibra medio pesada la verdad, quién sabe cuál sea el motivo ese, esto es lo que es la parte de abajo mi gente, no voy a poder salir por aquí por el patio, porque están cerradas las puertas con llave, no se puede salir, voy a entrar por acá por otro lado, voy a brincar por la parte de atrás, para ver qué podemos apreciar de qué lado, les repito, vean los dibujos aquí, muy bonitos, ahí está Diosito dibujando la pared, muy muy bonito se ve, y ahora sí mi gente, lo que les decía, vamos a pasar a lo que es el área de arriba, el área de la cúpula, el tercer piso, creo yo que va a estar muy impresionante ahorita aquí arriba, aquí como que tiene para poner algo, miren arreglos o algo, no sé por qué algo me dice que me va a gustar la vista que va a tener aquí, y pues ya vamos entrando a la parte de la tercera planta de este lugar, aquí viene siendo como un área no sé si de lavado aquí, un área para lavar la ropa, para esas cosas, que creo que aquí era, y ahora sí, pues este es el balcón trasero, efectivamente lo que les dije que me iba a gustar mucho la vista, aquí estamos, les digo, es un ranchito aquí, un pequeño ranchito, y estas son las tomas que podemos apreciar estas vistas aquí, aquí se alcanza a apreciar perfectamente todo el patio de este lugar, me platicaron eso la gente aquí miren, pero descubrí un dato que a lo mejor no fue verdad toda la información que me dieron, por qué les voy a decir eso, quiero que vean la cúpula esta, tiene una antena para señal de televisión, esas que había antes de Sky, que no son tan antiguas, de 30 años, la verdad no tienen tanto tiempo que funcionan, no sé por qué tendrán una antena, me dijeron eso, a lo mejor no me dieron toda la información bien como es de esta casa, pero pues sea lo que sea verdad, que andamos grabando y la verdad que sí está muy interesante esta locación, aquí está la toma por la parte de enfrente, quiero que vean esta toma, vean, aquí se alcanza a apreciar por la parte de arriba, igual lo que es esta casa, allá a lo lejos, miren, de aquí de frente se alcanza a ver Culiacán, allá las casas que se ven al fondo, todo eso es Culiacán, ahí más o menos para que se den cuenta dónde nos ubicamos, les repito, el lugar donde está ubicada esta casa, se le llaman Las Brisas, el rancho Las Brisas, un ranchito pegado a Culiacán, no muy lejos, pero no deja de ser un ranchito a las orillas, vamos a ver si podemos pasar al área atrás para ver qué podemos encontrar de qué lado, mientras les voy a otro pequeño recorrido aquí por la casa, les repito, este es el área que creo yo que era el área de lavado, casi estoy seguro de eso, porque está en la parte de arriba, aquí es donde lavan la ropa y todo eso para que se secara rápido, aquí sí se que se cae en caliente porque corre mucho aire y también pues pega mucho al sol, le repito mi gente, hay unos comentarios me pueden decir qué lugar les gustaría que visitara para ir a verlos cuando se puedan estos días, les digo recomiéndenme lugares dejen comentarios que más les gustaría ver aquí en mi canal y pues vamos a continuar con esta exploración amigos, lamentablemente no pudimos entrar al área del patio aquí se alcanza a ver miren en cámara les decía pues lamentablemente por el motivo que están cerradas las puertas con llave no hay manera que podamos entrar y pues ni modo verdad la lucha se le hizo no pudimos entrar pero pues aquí están las tomas les digo lamentablemente no se pudo y pues con esto jugar por finalizado este vídeo no sin antes invitarlos a todos que me sigan en todas mis redes me pueden encontrar como Lalo Amador en todas las plataformas no olviden compartir suscribirse dejar su like pues sería todo por el vídeo de hoy nos vemos hasta la próxima bye bye